Mis queridos OUYITIS ¡Hola, Lian! ¡Hola, Lian! ¡Ay, hermoso! Y le digo hola a todos, estoy de vacaciones con mami y papi ¡Eso, mi amor! ¡Muy bien! ¡Hecho, hecho! ¡Bravo, bravo! ¡Adiós! 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 Amigos, ¿cómo están? Los quiero invitar a que participen por uno de los 20 kits que Tías Poral y Móvilat están regalando Es muy sencillo, solamente tienes que subir un video a tus redes sociales haciendo ejercicio Compartiéndonos algún consejo de por... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es el canal de... ¡Adiós! ¡T Rio! ¡Sí, bello! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se lo juro que tiene como una hora Yo creo que con esta mano Con la pinza ¿Cómo le hace el dinosaurio? ¿Cómo le hace el dinosaurio a él? Hazme unos ojitos Ay, mi viejito Precioso, te amo Mucho ¿Cómo te haces? ¿Cómo le haces? Ah, mi amigo Jair En primer lugar, el Mercedes Que si lo buscas en internet No lo vas a encontrar aquí en Lincoln El segundo lugar, un Apple Watch Totalmente nuevo Y $8,000 de producto deportivo Y tú puedes ir a la Pero qué bonito y sabroso Bailan mambo los mexicanos Mueven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Con un sentido Después de todo Llegamos a la cima del Tourmalet Y vean toda la gente que hay Porque mañana es la etapa del Tour de Francia Aquí Empezamos con sol Y terminamos Con este clima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!